Hola Presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Precisamente en este lugar, en el 2017, inicié la campaña apoyando a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en este parque. Ahora, con mucha preocupación, veo que mis compañeros, mis compañeros migrantes, están muy descontentos por la designación del ex-cónsul Jorge Islas como coordinador de cónsules. Creemos que es un puesto que se ha inventado y si existe, no creo que es justo. Considere, por favor, esa designación de Jorge Islas. Los compañeros migrantes le han echado muchísimas ganas apoyando a la Cuarta Transformación y ojalá, ojalá cambien de parecer con la designación de Jorge Islas. Desde aquí, en la Universidad de Nueva York y en la protesta de pro-Palestina, con todo mi amor y todo mi cariño y con mucho respeto, hagan caso a nuestra petición.